Excelente, por supuesto, vean, estoy súper acompañado, amigos de la voz de Shela, de Omar Chaparro y Lucy Chaparro. Realmente hoy pudimos ver la química en el escenario, un trabajo en equipo, hoy cerraron con broche de oro el Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas. Realmente una presentación espectacular. ¿Cómo se hace esa química en el escenario? Lucy, bienvenida. Ay, muchas gracias. Híjole, yo creo que casándose con tu mejor amigo, me casé con mi mejor amigo y con el paso del tiempo se convirtió en muy buen novio, buen esposo. Con el paso del tiempo. Sí, claro, y ¿sabes qué? Y yo creo que la admiración, cuando admiro todo lo que hace, me impulsa a no quedarme atrás. Entonces, pues fue algo mágico poder compartir con él esto. Gracias. Y en la faceta de Omar Chaparro, en su presentación, dice, te parece cantante, actor, realmente eres multifacético, pero hoy te robaste el show. Las mujeres se volvieron locas con tu presentación. ¿Qué provocaste en el escenario, Omar? Pues yo vi que una señora se fue al baño a vomitar. No, no es cierto, no. No, yo creo que fue una noche muy especial, como dice mi esposa. Era la primera vez que hacemos una conferencia juntos. Estamos en... Qué bonito, fíjate, ¿qué edad tienes tú? Bueno, condujimos en la subasta. 44. No, hemos hecho cosas, pero nunca habíamos dado una conferencia. Imagínate qué padre que a los 44 años, 47, sigas haciendo cosas por primera vez. Claro. Es abrirte a esa posibilidad. Y yo feliz, creo que Guatemala nos recibió, estoy seguro que ni mi esposa ni yo nos esperábamos este recibimiento, porque pues era una plática, ¿no? Y de repente parecía que, uuuh, pues mucha energía de las mujeres guatemaltecas. Pero con mucho contenido. Y Lucy, sorprendiste de cómo realmente sobrepasarse a todos los límites, a los obstáculos. ¿Cómo es eso de tener situaciones de asma y de repente hacer hasta un maratón? Eso, yo soy corredor y eso me encantó, escuchar este testimonio, porque mucha gente necesita esto. Yo creo que se convierte, para mí, fue mi salvación. El darme el tiempo y la oportunidad de correr y mientras corría, pensar y meditar y me encontré corriendo. Y lo empecé en una situación, a veces las mejores enseñanzas y las mejores bendiciones vienen de algo que es doloroso y feo. Yo había tenido un desencuentro muy fuerte y no sabía qué hacer con lo que estaba sintiendo y decidí salir corriendo. Comenzando con una cuadra. Comenzando con una cuadra y después dije, bueno, corro una canción, camino una canción, corro. Y ya de repente, pues eran más. Y tú sabes la pasión que se genera. Que dices, no, porque mañana me tocan 15. Me toca distancia, me tocan cuestas. Y te propusiste 10 y terminaste haciendo 15. 15, 20. Y sabes qué, yo quisiera triatlón, pero soy muy miedosa de la nadada. Pero, ¿qué pasaría? A lo mejor, ¿no? Y sabes cuál es el regalazo que ahora mis hijos, Renegones y lo que sea, pero los tres son excelentes corredores. Lo están haciendo. Los tres. O sea, el ejemplo es una orden silenciosa. No digas lo que tienen que hacer, solo haz y te van a seguir. Y hazlo con amor y con pasión, porque yo sé que si quiero, si les digo que lo hagan, ay, no, mamá. Entonces yo, ven mi pasión, ven, y ahí están todos corriendo. Y luego dice Emiliano, ni me digan porque no voy a entrar a track este año. Y yo, ok, mamá, tengo competencia. Fabuloso. No me perdí ningún detalle cuando hablaste del mayor milagro de la vida. Por favor, repítelo para nuestros amigos de La Voz de Sheila Omar. Fabulosa historia. Claro que sí. ¿Cuál? Es que hablé mucho, hablé mucho. César, recuérdame cuál milagro. Sí, la historia, la historia del mayor milagro que contaste de tu amigo, claro. No me accidenté. Ah, claro, ya, 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 ya. Bueno, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Eso nos llamamos también. Ella es maniaca del orden y del control. Yo soy un desorden, pero nos balanceamos y nos compensamos. Fue súper interesante. Sí, poderoso. Fue fascinante. No, en una clase les decía que no llegó a la clase un alumno. Había faltado como una semana. Y el día que llega, trae el brazo quebrado. Y mi profesor le dijo, ¿qué le pasó? Dijo, no, profe, es que viví un milagro esta mañana. Bueno, viví un milagro. Hace unos días, ¿qué pasó? Manejé del trabajo a mi casa y, pues, por desgracia, un camión no respetó la señal y me embistió. Y el coche fue pérdida total. Y yo solamente tuve, pues, rasguños y la fractura de un brazo. Viví un milagro. Él estaba convencido que había vivido un milagro. Pero la enseñanza fue lo que le contestó mi profesor. Que le dijo, yo viví un milagro más grande que el tuyo esta mañana. ¿Y qué pasó? No, pues, manejé de mi casa al trabajo. Y no choqué. Es que imagínate. Y no choqué. El milagro que es despertar todas las conexiones nerviosas, neurales que tienen que pasar para que abras los ojos, para que el corazón esté latiendo tus órganos, funcionen para que te levantes. Lo que respires y tomes una decisión. Entonces, creo que si vivimos desde la conciencia del milagro, híjole, pues, no podríamos quejarnos porque somos afortunados siempre, ¿no? Claro, muy importante y poderoso. Y haciendo cada vez cosas nuevas, distintas. Hay un podcast al que vamos a invitar. Seguramente ya mucha gente los está siguiendo. A mí el nombre es disruptivo. ¿Cómo así que escucho borroso? Y hasta canción hay. Sí, César. Es que estoy pensando que a lo mejor no. Porque en el podcast donde está mi esposo y yo no es como la conferencia. Ahí sí no hay filtro. Y decimos. Hay groserías. Hablamos de sexo, de fantasmas. Hay un episodio muy bueno donde un fantasma mujer estaba enamorada de mí. No, es real. Nos tumbaba el portarretrato de Cristal Cortado. Me lo tumbaba cada vez que yo empezaba de cariñoso con mi mujer. Real. Tuvimos tres espiritistas. ¿Quieren escuchar el podcast? Vayan a... Escucho, escucho borroso se llama. ¿En dónde, Lucy? En YouTube, en el canal de YouTube. Ajá, y Spotify y las redes ahí. Bueno, yo quiero cerrar esta conversación con Lucy y Omar Chaparro con la frase que realmente en este momento, porque tú decías que no eres la misma versión de hace un tiempo atrás, todos los días vamos cambiando. ¿Cuál es esa frase del momento que identifica a Omar Chaparro, por favor? Ay, tengo muchas frases. Otra vez, César, la de ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? No, lo dijimos ahí. Yo los invito a que cuestionen su manera de pensar, porque generalmente tenemos creencias que nos impulsan hacia adelante, pero muchas son creencias que nos limitan y que están ahí desde nuestros padres, abuelos, que se cuestionen cada vez que tu mente te diga, no, César, eso es mucho para ti, ese trabajo o ese proyecto que quieres emprender. No lo intentes, César, es demasiado. Que solamente te cuestiones y digas, ¿qué pasaría si sí lo hago? ¿Y qué pasaría si dejo de escuchar a mis creencias limitantes y me atrevo a romperlas? Claro, yo dije, ¿qué pasaría un día si entrevisto a Omar Chaparro y está sucediendo? Pregúntenle al cerebro siempre, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy es el mejor día de mi vida? ¿Qué pasaría si hoy encuentro mi alma gemela? ¿Qué pasaría si bajo 20 kilos en tres meses? No sé. Fabuloso, fabuloso. Lucy, ¿cuál es esa frase que en este momento te identifica? Pues yo creo que la frase es, a pesar de mí, nada. Nada, porque es reconociendo mi valor y atreviéndome a desear y a querer que podemos hacer cosas grandes y ser las grandes mujeres que estamos destinadas a ser. A pesar de mí, nada. Todo lo que hago lo decido en libertad y responsabilidad. Excelente, gracias, gracias amigos. Acá con Omar Chaparro y Lucy Chaparro, después de esta entrevista vamos a ver Escucho Borroso. Gracias, Omar. Gracias, 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 gracias amigos de La Voz de Sheila, cuídense.